Mira que la policía maltratando a dos jugadores con un niño Mira, no te las vas a llevar Mira, te lo voy a subir para Facebook Y lo voy a subir para la página de la Facebook Son unos pingos No te mordes con el niño No te mordes con el niño, mira Kailin, mira al niño, mira al niño ¡Fuelta! Oye, mira, mira, no te vas a llevar Mira, no te vas a llevar a mi mamá